12 de julio de 2016. He subido a un avión de Iberia con destino a México. Abro la revista Ronda y leo que en Coahuila, al norte de México, acaban de descubrir unos peces incoloros, sin ojos, que habían sido vistos antes en Texas. Esos pececillos son como larvas o monstruos abisales que se desplazan por las aguas profundas, por las fallas del planeta, recorriendo el territorio que va de Guanajuato a Texas. El mismo que recorrió mi tatarabuelo bajo el sol aniquilador, sorteando bandidos, caminos polvorientos y epidemias de cólera, anotando sus días en un cuaderno negro, quizás con la conciencia de estar viviendo una aventura digna de ser narrada, seguramente sin saber que otros llevan haciendo ese recorrido desde hace miles de años bajo la tierra, surcando las heladas rutas de las profundidades, a ciegas, sin conciencia y sin memoria.